Buenos días para todos. Quería agradecerle la compra de este material a la gente de Pampa Energía. Agradecerle por estar trabajando con nosotros y venir a nuestra central para conocerla. Así que le doy la bienvenida. Ya nos estamos conociendo. Ahí está mi personal, mi personal de cuerpo activo, junto a mi segundo jefe, también que viene con Walter y toda la comitiva para poder hacer este regalo de ustedes, las notas, y poder conseguir este tema de estos materiales. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias por el regalo. Y próximamente ya termina esto y se ponen a trabajar. Eso es estructural. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y el recibimiento. Desde Pampa Energía y la Fundación Pampa estamos felices de poder estar colaborando. Sabemos de la importancia de este equipamiento. Sabemos de la actividad que hacen los bomberos voluntarios. Y más en el contexto en donde estamos operando y que es muy necesario estar equipados. Así que para nosotros, con este compromiso que tenemos en las comunidades, nos pareció importante poder ayudar y, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos reciben y lo que nos hacen llegar sus solicitudes. Y es un placer poder estar colaborando con todos ustedes. Muchas gracias. Buen día al Corpo Activo de Bomberos. Siempre es un placer estar en su casa, en nuestra casa. Gente de Pampa, el MES, Laura de Fundación, mi compañera Marga, a la Comisión Directiva de Bomberos, a cada bombero, medios en general. La verdad que es lindo venir siempre trayendo buenas noticias. Nos ha tocado también pedir más noticias en hechos lamentables que hemos trabajado en equipo. Y hoy quiero resaltar el trabajo en equipo. La verdad que el cuerpo de Bomberos de Plaza Huicu, estación 17 de diciembre, siempre ha estado a la altura de las circunstancias a un nivel profesional. Entonces, en su momento lo hicimos nosotros cuando fue la donación de la autobomba y una meta nuestra era seguir, seguir consiguiendo equipamiento, mejorando el cuartel. Porque ustedes pasan mucho tiempo acá dentro, cuidándonos, cuidando la ciudadanía de Plaza Huicu y, ¿por qué no, la de Puerto del Joc? Porque siempre trabajan mancomunadamente en forma conjunta. Hoy agradezco a Inés, a Laura, obviamente a Horacio, sí, un amigo, que es Horacio Turri, el CEO de Pampa, que siempre está también predispuesto a colaborar con instituciones y nunca dudó en poder comprar estos trajes para que hoy el cuartel siga equipándose. También, en su momento, recién hablábamos con José, y se anunció en 20 días, va a estar el abastecedor de 14.000 litros, un escaña, con un aporte que hizo de 14 millones el gobierno de la provincia en Neuquén. Otro sueño que para el cuartel nos hicieron en estos verán tan ansiados y así vamos a seguir trabajando para seguir equipando el cuartel. Así que, en 14 días, 20 días, vamos a tener un nuevo equipamiento para el querido, la querida estación 17 de Plaza Huicu, y seguir equipando a cada bombero que también es nuestra meta. Como dijimos, con indumentaria de Fagina, con indumentaria de Gala, que también lo estamos haciendo en nuestra textil, en nuestra textil municipal, porque pasaron a ser parte del staff de empleados municipales en lo que hace a indumentaria para cada uno de ustedes. Indumentaria que usan todos los días, indumentaria que la usan a cada rato, entonces, es algo de Fagina que debe cambiarse cada tanto y es importante que la tengan en condición. Así que, gracias al equipo municipal, a los secretarios, subsecretarios, directores, a todos los que hacen posible que esto se concrete y sobre todas las cosas al vecino de Huicu. Hace rato venimos de inaugurar el centro de monitoreo y hace a la seguridad porque ustedes también son parte de esa seguridad de estar tranquilos nosotros sabiendo que ustedes siempre están atentos a cualquier siniestro. Así que, bueno, estamos haciendo gestiones para otros nuevos equipamientos que mucha falta le hacen y seguir mejorando las instalaciones del cuartel y la estación 17 de Plaza Huicu. Gracias nuevamente por recibirme también en su casa. Me siento con, siempre lo digo, en mi casa y a seguir trabajando en equipo que juntos se logra mejor. Gracias.